Bueno, hoy día 29 de junio del 2015, yo, Estela Cruz Marrero, de aquí de Los Pinos de Bani, estoy haciendo una denuncia en el mundo, porque aquí me mandaron amenazándome de que si me cogen fuera de mi casa de noche, aunque se agoltean una familia mía que está enferma, me van a caer a palo. Y si acaso llego al hospital, que salga sin vida. Nada más por el hecho de reclamar comida para el pueblo. Entonces, esto yo lo... El domingo trajeron un piquedillo, que es lo que salen traer, piquedillo yo, esos malos. Estaba comentándolo con los vecinos en la tienda, en la bodega, y me dijeron que se atreviera a tostarme delante de ellos y iban a tener problemas, porque ni el gobierno... Ninguna de esas gente que dicen ser revolucionarios, se han acercado a ellos y han cogido agua, por aquí y por nosotros, por Alexandre, y los carteles son opuestos. Entonces, yo responsabilizo al gobierno de lo que me pueda suceder. Yo tengo una niña de seis años, tres o cuatro nietos, que son chiquitos también, están insultados, me lo tienen nervioso. Los que han inocido a saldar a los pelos, me casan a buscar un hielo. Esa salía de la casa, ¿no lo tienen? Gustavo, porque yo le dije en los comentarios.